¡Hola mis niños! ¿Cómo han estado? Esta historia es preparada con mucho cariño para ustedes. Hoy nuestro devocional nos enseñará cómo Jesús puede transformar tu vida y la mía en un momento. La historia de hoy es bíblica y se trata de un hombre que tenía dificultad para ver a él. ¡Ah, Jesús! ¿De quién estoy hablando, abuelo? Sori, estás hablando de un hombre con unos hábitos muy malos que el Señor no aprueba. Era ambicioso, deshonesto y cobrador de impuestos. Este hombre se llamaba Saqueo, cobraba más impuestos de lo que las personas tenían que pagar. Así que Saqueo daba lo que le correspondía al gobierno romano y se quedaba con el resto. Es decir, vivía robando el dinero de las personas. Nadie lo quería. Un día, Jesús, la luz del mundo, pasó por la ciudad donde vivía ese hombre y una gran multitud lo seguía. Saqueo escuchó que Jesús pasaría por Jericó y quería verlo. El día llegó y Jesús pasó por Jericó. Había gente de todo tipo, curiosos, enfermos, tristes, y en medio de ellos estaba este hombre que tenía un problema. Era el más bajito de todas las personas que estaban en la multitud, lo que le impedía ver a Jesús. Entonces tuvo una idea. Vio un árbol de sicómoro y subió, 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 subió. Y ¿sabes qué más, Ori? ¿Qué más? Siguió subiendo, subió, 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 hasta que llegó a la cima y quedó allí escondidito. ¿Y qué más sucedió? Bueno, cuando Jesús se acercó y miró a Saqueo, le dijo, Saqueo, baja de allí porque esta noche iré a cenar a tu casa. ¡Qué susto! ¿Cómo iría Jesús a la casa de alguien tan malo? Saqueo descendió del árbol y caminó con Jesús a su casa. Mientras iban, conversaban y conversaban y Jesús fue transformando la vida de Saqueo. ¡Qué maravilloso! Sí, cuando hablas con Jesús y te conviertes en su amigo, él va a transformar tu vida y el resultado será un niño diferente. Un niño que en sus acciones dice que ama a Jesús. ¡Muy bien! ¡Qué linda historia! Saqueo decidió devolver el dinero de lo que había robado y todos se pusieron muy felices con él. ¡Qué lindo, abuelo! Así como Jesús transformó la vida de Saqueo, también puede transformar nuestra vida. Nosotros podemos dejar de mentir, de pelear, de desobedecer, de quedarnos con lo que no nos pertenece. Solo Jesús nos puede ayudar a cambiar. Pidámosle a Jesús que nos perdone y nos transforme. Amiguito, si Jesús te dijera que va a cenar a tu casa hoy, ¿tendrías todo en orden? ¿O tendrías que hacer algunos cambios? Empieza a decirle a Jesús que te ayude a poner todo en orden y que Jesús puede venir todos los días a tu casa. ¿Saben? Hay una invitación especial. Jesús nos está invitando a su casa. Este color amarillo son las puertas de oro, las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Esa ciudad que está preparando el Señor para que cada uno de nosotros vayamos a vivir con Él. Generalmente nos gusta vivir con las personas que amamos, por eso Jesús quiere que estemos con Él. Solo hay una cosa que puede impedir que vayamos. Sí, este corazón oscuro significa pecado. ¿Sabes qué es el pecado? Son las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, como robar, mentir, ser deshonesto, pelear, desobedecer. Pero tristemente nacemos con tendencia a pecar. Seguramente tu papá y tu mamá no te enseñaron a desobedecer, ¿verdad? Ni la mía tampoco. Pero Dios tenía un plan perfecto para que no tengamos que ser castigados por nuestros pecados. Sí, este rojo significa la sangre preciosa de Jesús. El Señor Jesús es la única persona que vivió en este mundo sin pecar. Por eso fue un sacrificio perfecto. Ahora puedes estar limpio y puedes tener tu corazón así como este. Llegar a ser hijo de Dios. Eso significa que si tú crees en el sacrificio de Jesús, crees que murió y resucitó y lo recibes en tu corazón, Él te hará parte de su familia eterna. Ahora somos parte de la familia de Dios. El color verde nos recuerda que tenemos que crecer. ¿Qué crecen? Las plantas, los árboles, el césped. Pero nosotros podemos crecer si hablamos con Dios en oración, leyendo la Biblia y contando a otros que el Señor Jesús está preparando una ciudad maravillosa para ti y para mí. Qué linda historia de amor, ¿verdad? Quiero que la grabes en tu corazón. Una bendición muy grande para ti y tu familia y quiero que nos veamos en el cielo. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por esa ciudad maravillosa que tú estás preparando para tus hijos, para todos los niños que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Abuelo, qué historia tan linda la que nos contaste hoy. Sí, Sori. Y qué aplicación tan bonita la que diste. Gracias a todos los niños que vinieron a escucharla. Muy bien. Ahora vamos a despedirnos de todos los niños. Un abrazo para todos. Gracias a todos los niños. Gracias a todos los niños. Gracias a todos los niños. Gracias.